Tenemos el primer vistazo a un mini teaser del juego, Avatar Legends Realms Collide, y la verdad, me gustó. Lo interesante es que lo primero que pensé al verlo es que quizás se hagan referencias al poderosísimo Hundum. Quédate en este video, así lo conversamos. Esto es APACOMICS. El nuevo juego que llegará para móviles está por salir en cualquier momento. Si bien todavía no tenemos una fecha estimada, ya tenemos un primer teaser de algunos segundos que nos muestra un poco de lo que iría la historia principal. Vemos a una especie de pirámide o monumento gigante del cual está saliendo un batallón de bárbaros, y a dos por uno que tiene un aura verde. Al frente vemos a Aang con un ejército de las cuatro naciones listo para la pelea. A pesar de ser un teaser súper cortito, tenemos varias cosas a destacar. Comencemos con los gráficos. Al menos los gráficos de la cinemática me gustan. No se ven feos o toscos, así que muy bien. Los segundos son los nuevos personajes. Ya de entrada nos están mostrando a este líder bárbaro llamado Chanju, con otros dos más que parecieran ser voces. Por supuesto, estos tres estimados serán nuevos personajes que quizás formen parte del lore de Avatar oficial. Recordemos que Avatar Legends, el juego RPG, metió muchas cosas canon. Nuevos personajes, incluso la primera aparición de Ranji, mucho antes de que saliera en Avatar Generations. Así que teniendo el subtítulo Legends, podemos tener fe de que cosas canon vendrán. Lo tercero, y lo que creo se ve más importante, es esta especie de aura verde. Solamente una vez vimos algo parecido, y fue en Hundum. Sí, ese villano que no todos conocen y que es un total destructor. Básicamente, este anciano era un rey tierra que se enfrentó al Avatar en algún momento. Después de la pelea, su hermano Siames quedó muy herido, por lo que escaparon al mundo espiritual para mantenerse con vida. Después de la convergencia armónica y que los portales quedaran abiertos, Hundum volvió para eliminar a la nueva reencarnación del Avatar y así lograr la vida eterna. Extrayendo su chi. Lo que hace a este viejo tan poderoso es su conocimiento y dominio del ataque caótico. Algo así como un dominio muy particular de la energía control, pero llevado al caos. Pudiendo potenciar su fuerza, teletransportarse, entre muchas otras cosas. Esta aura verde, y que estos bárbaros sean parte de un culto, me hace pensar que podríamos ver algo de este estilo. Por otro lado, creo que el lugar está siendo utilizado como un portal, tal y como pasó en Warcraft, donde se utiliza un portal para traer demonios al mundo. Por ahora quedan más intrigas que respuestas, pero en este primer pantallazo, al menos las cinemáticas se ven bien. Y ya desde la primera vez, nos muestran un nuevo contenido para el mundo de Avatar. Estén atentos al canal para cualquier novedad sobre este juego. Les mando un abrazo gigante y nos estaremos viendo mañana con más videollos. Adiós y todo.